Top 6 Se confirma el noviazgo de Jacob Elordi y Kaia Gerber Hola, les comento que durante los últimos días, muchos se preguntaban si Jacob Elordi habría iniciado un romance al lado de la modelo Kaia Gerber, y aunque todo parecía indicar que sí, la última salida de ambos dejó claro que definitivamente sí mantienen un noviazgo. En estos últimos días, Jacob Elordi y Kaia Gerber han sido vistos juntos, de paseo, cenando, yendo al gym y hasta celebrando el cumpleaños de la modelo, lo cual desató una ola de rumores acerca de una posible relación entre Gerber y Elordi. Pero aún con todo esto, al actor se le seguía relacionando con Zendaya, pues todavía no había ninguna confirmación oficial de que ambos pudieran haber terminado su relación. Sin embargo, recientemente Kaia y Jacob fueron vistos tomados de la mano durante una salida casual, lo que terminó por confirmar que el australiano ya no andaba con la protagonista de Euphoria y que habría iniciado un nuevo romance con la joven modelo. En las fotos podemos ver a Kaia portar un top negro, el cual combinó con un blazer de cuero del mismo color y unos jeans. Por su parte, Jacob portó una camisa floreada, jeans de mezclilla y unas botas. Ambos fueron vistos tomados de la mano, aunque en un momento dado, el actor colocó su brazo encima de los hombros de la modelo. Una fuente cercana le confirmó a People que el dúo se tomaba de la mano y parecía una pareja romántica mientras paseaba por la calle. Lo dijeron así, sus dedos estaban entrelazados y parecían muy cómodos juntos. En un momento dado, no estaban tomados de la mano y Kaia tomó la suya y siguieron su camino alegremente. Parecían felices, reveló un testigo. Por otro lado, según reveló una fuente a E! News, ambas celebridades han estado pasando mucho tiempo juntos, disfrutando de su compañía con diferentes actividades que a ambos les gusta realizar. El testigo también comentó, han sido inseparables durante las últimas semanas, han estado saliendo a cenar por la noche y haciendo ejercicio juntos en el gimnasio durante el día. Siempre están riendo y sonriendo el uno al otro. Parecen muy felices de estar juntos. Cabe destacar que Gerber salió anteriormente con Pete Davidson. La pareja se vinculó sentimentalmente por primera vez en octubre de 2019, pero para enero, los fanáticos especularon que su relación se había enfriado después de que no los habían visto juntos en semanas. Pero para febrero de este año, el comediante del Saturday Night Live confirmó en una entrevista su ruptura con la modelo. Lo dijo así, Estábamos saliendo durante unos meses, pero ella es muy joven. Yo estoy pasando por muchas cosas y fue antes de ir a rehabilitación, confesó Pete. Y bien, la pregunta obligada. ¿Qué piensas de este romance entre Jacob Elordi y Gaia Gerber? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top6 para estar al día con las notas más interesantes del mundo y las mayores tendencias. De corazón, muchas gracias por seguir la fanpage de Top6. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top6. Hasta la próxima.